Tras conocerse este viernes el pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Pedro Sánchez se ha pronunciado al respecto y ha dicho desde Bruselas que esos acuerdos con la ultraderecha son vistos en Europa con sonrojo y sorpresa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos líderes europeos se han mostrado contrariados a raíz de los pactos electorales alcanzados por el PP y por Vox tras las elecciones del 28 de mayo. Causa sonrojo y he de decirle también que aquí en Bruselas yo he tenido conversaciones con distintos líderes donde están, pues francamente, vamos a decirlo así, sorprendidos y contrariados. Lo ha dicho al término de los dos días de Consejo Europeo en Bruselas en el que los líderes han abordado principalmente cinco asuntos. En primer lugar, sobre Ucrania. Bueno, una vez más, reiteramos todos los Estados miembros, nuestro compromiso con el país agredido. En segundo lugar, sobre la evolución de la economía, la normativa de materias primas críticas, la industria cero emisiones y también la muy relevante propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial. Y en tercer lugar, la cuestión de la migración. Hemos abordado, por supuesto, la dimensión interior, pero sobre todo nos hemos centrado en la dimensión exterior. En cuarto lugar, la seguridad y la defensa. Y por último, las relaciones exteriores. Y sobre todo, desde mi punto de vista, como presidente del gobierno de España, pues hemos hecho un énfasis muy especial sobre la preparación de la próxima Cumbre Unión Europea, CELAC. Este sábado, España asume la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y Sánchez se trasladará a Ucrania, donde se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y visitará también el Parlamento del país.